Y la caballería se ceñó con cordones de zapatillas. Por eso cuando uno le dice, no, mirá, para hacer escultismo, no, con ganas, suficiente, y con voluntad, y era todo maqueta, era todo un amarre cuadrado, era una maqueta con amarre, o sea que era una cosa chiquita, pero salieron muy buenos scouts, así que creo que estaba en ellos el scout. Y limpiar el terreno era un gran trabajo. Bueno, en realidad, los chicos hicieron un buen trabajo de prasenitismo, lógicamente el juego es por puntos, y bueno, trajeron a sus amigos, y bueno, cuando se enteraron los locos de San Jorge que estábamos acá, un sábado esplotó. Veíamos la alternativa y decíamos, bueno, ¿qué más le podemos ofrecer? Porque no podemos quedarnos simplemente en lo que tenemos esto. Y así surge como después de la catequesis, con el grupo de catequistas que había en ese momento, y los grupos de matrimonio, y bueno, construimos algo, buscamos algo, una alternativa. Y surge el grupo Arcoiris. Hace 20 años, este año, en abril, cumplimos 20 años. Arcoiris es un grupo para chicos que se están preparando para tomar la comunión, o ya la tomaron. Y en su momento, primero dijimos que era de perseverancia, después le pusimos nombre con los chicos Arcoiris, que nos recuerda la alianza de Dios con los hombres, que siempre nos iba a acompañar y nos iba a proteger. No, lo que puedo agregar es que, bueno, empezamos con chicos de 9, 10 años, que eran los que salían de tomar la comunión en el grupo de perseverancia, en ese momento, para que los chicos no se pierdan y continúen en la parroquia, ya que no querían participar o de guías scout, tuvieran otra oportunidad. Y después empezaron a ingresar chicos un poquito más grandes, entonces ya estaba el padre Oscar Cosira, y él es el que nos incentivó para armarlos, separarlos por ramas, en ese momento eran solo dos. Y, bueno, ahí nos separamos un poquito los dirigentes, porque ya teníamos otras necesidades con los chicos más grandes. Tuvimos campamentos, que ahora se está como reformando una reiniciativa, porque está Mariela y Laura, que son chicas que salieron del grupo, venían de chiquititas, sí, venían de chiquitas, se formaron, hicieron todo su niñez, su juventud acá, y ahora están haciendo, son dirigentes. Bueno, yo tengo 21 y empecé a los 10 años, y la verdad no tengo ganas de irme nunca, porque pasé muchos momentos en este grupo, y fueron los mejores de mi vida para mí. Y bueno, estoy recontenta, aparte dar a los chicos lo que me dieron a mí, a mí me encanta. Y a poquito fui avanzando, y ahora estamos acá, formando a los chicos. Yo soy igual acá como la que estoy aprendiendo también, tampoco más la que la dirigente, pero estoy aprendiendo casi a la par de los chicos. No es mi primer año, pero más o menos. Y falta el colo que está estudiando hoy, pero que está con los chicos también trabajando. En esa época también surgió como un semanario, también aquellos que querían decir, bueno, comenzar a descubrir sus dotes de periodista, de camarógrafo y toda esa cosa rara después de la vida, como brindando toda la información. Y la pregunta fue, ¿hacemos un diario? No, aparte veíamos que no había nada en la parroquia que informara a la gente, o que contara cosas de los grupos. Nos habíamos propuesto eso, de que estén representados todos. Y nos preocupábamos por hacer un reportaje a cada uno de la comunidad, o los avisos parroquiales. Ya me acuerdo que en agosto sacamos la primera, ¿no? ¿El 11 de agosto? Sí. En el 90, me parece. Y nos habíamos propuesto de sacar el primer diario, y creo que la primera fue al mes, volvimos a sacar. Que era Jorge Bono el que nos sacaba las fotocopias. Bueno, y acá están faltando Gabriel y Mariana, que fue la primera parte del equipo. Hicimos, ¿cuántos diarios hacíamos hoy? 60 y... Cerca de 67. 67. Y cada 15 días, con la máquina. Un sábado, pasábamos todo a máquina, hacíamos una pegatina. Hacíamos una pegatina, sí. Nos cobrábamos un peso. Fue con 50 centavos. El entusiasmo que también tenía la gente por leer esa revista, que tampoco tenía distintas secciones, y cada uno de nosotros nos encargábamos de una sección en especial, porque nos gustaba eso hacer. Y me acuerdo yo que cuando vendíamos también nosotros mismos los diarios, porque éramos todos, éramos los canillitas también, la gente compraba, empezás con 50 centavos o el peso, y veías el entusiasmo de leer, ¿no? Cuando decías las sesiones me acordé de... ¿Te acordás de una de las mensajes? Que se mandaban mensajes de uno a otro. Sí. Que todo el mundo esperaba para ver... La parte de sociales. La parte de sociales, sí. La parte de sociales. Bueno, mi nombre es Luis Alberto de Brito. Soy mercedario. Llegué a San Pedro Armengol en el año 1976. Yo estaba vinculado al padre Abel a través del movimiento de jornadas y a otros jornadistas que en aquel tiempo eran chicos o jóvenes de ahí de la parroquia. Volví en marzo de 1990 y ahí el primer año estuve simplemente como un colaborador del parroco que era Carlos Gómez, ¿no? Al año siguiente, inmediatamente, me volvieron a proponer como maestro de postulantes y estuve dos años viviendo ahí en la misma parroquia, porque el postulantado lo comenzamos, arrancó allí, 91, en el año 91. Y ya al otro año, al 92, nos mudamos a la casa que estaba sobre Bustamante, a una cuadra. Yo soy Sergio Navarro, religioso y sacerdote mercedario. Bien, mi paso por la comunidad de San Pedro Armengol, de Herli, es un paso de desarraigo, diría yo, porque ¿qué es lo que pasó? Yo inicié mi formación como religioso en el postulantado que estaba en la comunidad de Herli, venía de Tucumán. Entonces, para mí fue como muy importante esto de decir, bueno, salir de mi tierra, salir de mi lugar y echar nuevas raíces allá en Herli, ¿no? La comunidad me ayudó muchísimo en eso, ¿no? La presencia de personas muy puntuales allá en la comunidad de Herli. Lo que identifiqué así con mucha alegría fue la capacidad cerebral que tiene la comunidad de Herli, ¿no? Siempre una reunión, un motivo para festejar en fraternidad y es como que en esos momentos la verdad que se siente eso de ser comunidad. Algo también muy importante que yo resalto en la comunidad es la forma del trato franco, ¿no? O sea, decir, bueno, la gente te dice realmente lo que piensa, lo que quiere, lo que siente. Porque no va con muchas vueltas, ¿no? Por ahí los del interior, los norteños son como más vuelteros y a veces hasta diplomáticos para decir las cosas. Bueno, no es... Mi nombre es Pablo, soy fraile mercedario. Bueno, yo ingresé a la Merced en el año 99 ahí en Herli, en la casa del postulantado que está en la calle Bustamante. Ahí estuve dos años como postulante. En realidad de esos dos años la verdad que hay muy buenos recuerdos. Si bien nosotros no íbamos y no trabajábamos así tan fuerte en lo que era la comunidad de la parroquia, pero compartíamos distintos ámbitos. Lo que recuerdo de esos dos años como postulante la verdad que ha sido como muy rico porque la gente en realidad nos acogió muy bien, ¿sí? Si bien uno cuando ingresa al postulantado es todo nuevo, la comunidad, la comunidad como se llama, lo enseñó bastante, ¿sí? Después, durante el año 96, Ricardo Guso, que venía siendo mi ayudante, que era diácono, se ordenó y pasó a ser él el maestro de postulantes y yo quedé de párroco para terminar el periodo después de la renuncia de Antonio. Los tres que llegamos a ordenarnos de esta etapa somos nosotros, ¿sí? Sí, cuando yo conversé con Abel del tema vocacional, él me dice, mira, yo desde que he llegado aquí, siempre, cada vez que le ve el cáliz en la misa, pedía por el primero que iba a surgir de la comunidad. La primera vocación que surgía en la comunidad, porque estaba seguro que una vez que surgiera una primera vocación, iba a haber otros. Y lo que pasaba era que había una dificultad por comenzar. Bueno, este aquí que vine a ser yo, que era un extranjero, si se quiere ahí. Así que, al tiempo, como digo, llegó Antonio, después llegó Hugo, y también hubo otros que fueron postulantes míos también. Bueno, mi nombre es Antonio Varela, más conocido como Tonecho. Mi llegada a la parroquia fue octubre, noviembre del 76, no recuerdo bien qué mes, para una kermés que organizaba el padre Abel. Y fue la primera experiencia en economía con la comunidad, comunidad que me impactó muchísimo. Al poco tiempo, también por marzo del 77, por ahí, se hizo otro evento para recaudar fondos para la Casa Scout, en el cual participé, que me acuerdo que vinieron los titanes en el ring, en el cual el padre Abel, me acuerdo que perdió con la momia, que también me impactó mucho la personalidad del padre Abel, que mi vocación sacerdotal y religiosa tuvo mucho que ver, tanto en el comienzo de la vocación, en el desarrollo, aún cuando dejé mi sacerdocio, tuvo Abel siempre presente. De hecho, era en ese momento que dejó el sacerdocio, yo era superior de la comunidad donde estaba él, el cual me acompañó y me entendió. La parroquia no solo acaparó parte de mi vida en lo espiritual y en lo humano, sino que también con mis padres, que participaron de la comunidad, mi hermana se casó, utilizó a sus hijos en esta comunidad parroquial, yo me ordené en esta comunidad parroquial. Bueno, tiene todo un sinfín de cosas buenas que hacen a lo que soy hoy en la vida. Y además, los amigos que tengo hoy a esta altura, de esa época, son de la parroquia, nacieron en torno a Cristo, en torno a la Merced. Estuve en el 94 y el 95 y también fue una experiencia muy fuerte, muy rica, donde también conocí a los demás grupos y aprendí a abrazar a todos los grupos con luces y sombras, diferencias y encuentros y desencuentros. Bueno, mira, de párroco estuve un solo año, afortunadamente, porque... ¿Fue intenso? Sí, intenso, fue un año intenso, porque, claro, había cortado el periodo anterior Antonio y... Y bueno, claro, era medio difícil remontar un poco todo, ¿no? Pero la gente estaba también con bastante buena voluntad ahí y hay que decir la verdad, tenía... Yo creo que siempre me tuvieron cariño y también un respeto. Llego a Herli como superior y padre. Fue una etapa más difícil para mí porque... Había gente mucho más joven en la casa, había religiosos más jóvenes, otras ideas, otras formas. No me quejo, pero fueron caminos del centro. Me fue bastante difícil compartir especialmente con ellos pero con los laicos trabajamos poco tiempo que estuve. Trabajamos en los movimientos de encuentros matrimoniales, trabajamos con Cáritas, se empieza a fundar Cáritas, que ya tenía un activo, pero empezamos a quedar un poco más firmes. Bueno, yo soy Rita, estoy en Cáritas con mis compañeras, trabajamos desde el año 97, atendemos a gente carenciada de nuestra comunidad y bueno, vienen los viernes, una vez por mes, de 15 y 30, 17 y 30. A esa gente está censada, con número de documentos, cuántos son de familia, son del radio que nos pertenece a la parroquia y bueno, le damos la bolsa de comestibles y le damos la ropa. Esa ropa no la coveamos ni nos dan donaciones ni nada. Con la ropa que está en mejor estado, hacemos la feria americana con la cual recaudamos fondos para comprar la mercadería que debamos a la gente que viene los viernes. Se crea el comedor con una idea de los descabos, de dar algo que comer a los chicos, de los días lindos. Y así comienza. Yo tenía ganas de hacer cosas a nivel social en un momento, en lo personal, porque acá yo veía que no había actividad social fuerte, digamos, alcal hacia la gente, más allá de la comunidad o a algunas cosas que agarra uno. Y ahí se lo planteo, fui así masticando y en un momento se lo termino tirando a un gol, le digo, mirá, está esto de... tengo esta idea de abrir un comedor, pero bueno, ¿cómo vas a hacer? Yo le digo, mirá, y en esa primera instancia éramos... Yo le había dicho a Karina, ¿cómo funciona en esto? Y había quedado ahí, para arrancar el primer día, que éramos cuatro, y no sabíamos... Lo acuerdo, se presentó en junta y hubo frases poco felices en ese momento. ¿A qué le vas a dar de comer? Y le decían, mirá, vamos a ir a un comedor, vamos a dar de comer, es que tenga necesidad, o tenga hambre, o lo que fuera. Y Hugo, realmente fue una cosa espectacular, porque al tipo le decía, mirá, necesitamos plato, cubierto, taza, lo que fuera. No me traía las cuatro tazas, chabón me traía veinte tazas. Era así, Hugo, o sea, no le pedía... Mirá, necesito plato, te llenaba de plato, pero la verdad que si él no hubiera estado, no hubiera dado guiño, no hubiera acompañado, arrancamos, con poquita gente, vinieron 15, la primera vez, lo que fue llamativo, porque quizás Sergio nacía del grupo SCAO, convocó, obviamente a su primer núcleo, a Karina, a su mujer, de Arcoiris, y muchos grupos SCAO, quizás se iba a limitar a esos dos grupos, uno podía tener quizás esa, pero sin embargo el comedor era el grupo de todos, porque fue, integró gente del apostolado, gente de todos los grupos parroquiales, había siempre representantes que se comprometían con el comedor, sí, bueno, la dinámica era, para poder llevar adelante un coordinador general, que en principio fue Sergio, y después un coordinador de cada domingo, es decir, había cuatro grupitos, cuatro domingos rotativos, que eran los responsables de servir, y como decía él, al principio eran 15 personas, 20 personas, y lo que tenía de distintivo, siempre hablábamos en las reuniones, y lo llevamos a la práctica, por suerte, era, bueno, vamos a darle de comer, pero ¿qué le vamos a dar de comer? ¿Un simple plato de arroz, un fideo con algo rojo o no? Era el mejor plato que podíamos comer nosotros, es así, había que dárselas a la gente que no tenía para comer, de ahí que hemos comprado, me acuerdo, calamares, no sé, pescados, es decir, comidas asadas, le hemos llegado a dar, por suerte, en algún momento, en algún momento no teníamos un peso, es decir, comidas que, a lo mejor para nosotros, con el aporte, muchos también los padres de catecismo, de los chicos que en ese momento cursaban el catecismo, venían a dar una mano, y ponían plata para poder llegar a darle de comer ese tipo de comida, ¿no? Sí, uno de los que también aportaba bastante, bueno, Rita, sí, Rita, un caudal de... con el tema de Caritas y todo, o sea, era difícil, Rita, sí, sí, pero nada, él nada, mira, y empujaba, y hacía, y te traía cosas, y estaba preocupada en la semana, sí, porque, bueno, nada, llamado, hasta infraestructura, una de las cocinas que quería era esta, que la tenemos por ahí atrás ahora, que fue fundamental, porque empezamos cocinando con dos ollas que le pedíamos al grupo CAO, al grupo guía, y, bueno, sí, y dos anafes, que a veces no teníamos ni gas, y a veces prendíamos el fuego, apantallamos, y se nos venían las doce, que era la que debíamos servir, hasta encontrar esta cocina industrial, industrial, después los freezers, las ollas, teníamos un juego de ollas, que no sé dónde la habíamos sacado, este, mismo la, hasta pudimos juntar plata, y arreglamos un poco, se nos caía el salón, se nos caían los rebos, ¿te acordás? la pintura, y el comedor nace por una necesidad, que se veía en la sociedad, que es gente que no tenía para comer, ¿no? Y era, no sabías, abrías la puerta, y no sabías con qué te ibas a encontrar, si te iba a alcanzar la comida, y si los cuatro o cinco que estábamos sirviendo, y nos daban las manos, y fundamentalmente la comida, era el tipo que servía, de la olla al plato, hacía malabares con el cucharón, para que le rindan, saca un plato, saca un plato, para que todos tengan un plato, y la verdad, no sé, ahí Dios hace milagros, y se daba, porque, siempre se iba todo el mundo con comer, y no sé cómo, siempre nos sobraba, ¿no? es como la reproducción de los panos, realmente eso, era milagroso. El primer destino fue, la comunidad de Gerle, ¿no? Como hermano, fue en el 95, ahí, profesé en febrero del 95, y me destinaron para, formar parte de la comunidad, que en ese momento estaba, Luis de Brito, y el padre Antonio, Antonio Varela, estaba como ayudante del párroco, que era Antonio, y como ayudante del formador, porque ha sido casa de formación, o sea, Gerle ha sido una casa muy importante, así, en este último tiempo, especialmente de la provincia de Argentina, ¿no? Este, ha sido casa de formación, entonces estaba ayudando a Luis de Brito. Después, ese mismo año, recibí el diaconado, y, al año siguiente, en el 96, el orden sacerdotal, que fue en Mendoza, ¿no? Entonces, para mí, la comunidad de Gerle ha sido, una comunidad donde me he formado, como pastor, prácticamente, y como párroco, finalmente, en ese periodo, que fui párroco, en el 98, mitad del 98, sucediendo a Hugo Rodríguez, que había dejado, a mitad del periodo, y, este, hasta el 99. Comunidad muy, muy activa, muy rica, muy familiar, ¿no? En lo que es este Buenos Aires mismo, y es una de las cosas más bonitas, que yo recuerdo, de la comunidad, ¿no? Donde se ve, conformada, no solamente, a veces tenés parroquias, que son de personas mayores, algunas que son de niños, otras que son de jóvenes, acá no, acá es, todo un contexto familiar, ¿no? Donde, se han ido transmitiendo, el amor y el cariño, a la, a la parroquia, ¿no es cierto? De generación en generación, a través de todos los que han ido, participando, ¿no? El grupo SCAO, por ejemplo, las guías, este, eh, grupos que, surgieron con Carlos Gómez, incluso como Arcoíris, ¿no? Son grupos, este, muy, el apostolado de la oración. Bueno, yo soy Amanda, del grupo del apostolado de la oración, hace unos cuantos años, el, antes que yo, estaba Pola, y mi mamá, Rosa Calabrese, y, después yo la reemplacé a, a Pola cuando falleció, y, somos unas cuantas que colaboramos, en el apostolado, Teresita, Elsa Duber, este, Julia Fernández, que, que hace muchos años, que de, de la parroquia, el apostolado, ahora, por ejemplo, un grupo va, a un geriátrico, y van a visitar a unos viejitos, les llevan revistas, algo dulce, caramelos, este, tortas, y, después vamos a visitar a algunos enfermos, y, ayudamos a algunos que están más necesitados, yo, por lo menos, conozco a algunas personas muy necesitadas, del barrio, que necesitarían un poco más de ayuda. Bueno, lo de Lucrecia fue, mira, hablaron con Carlitos, cuando, esta señora le dijo al barrio, la iglesia te tiene que ayudar, porque no tenía para comer, ni para nada. de Carlitos se iba, y entraba Tonecho, Tonecho, estaba con un entusiasmo bárbaro, puso a los escaos, puso a las guías, al principio, iban las guías, los escaos, siguieron yendo, pero las guías, abandonaron, porque la mujer, este, era muy exigente, también. Entonces, un día yo le digo, Lucrecia, vos tenés que donar esta casa, dice, yo te la quiero dejar a vos, digo, no, porque yo le llevaba, casi siempre un plato de comida, me llamaba para tomarle la presión, había que llevarla a internar, venía Tonecho a buscarme, la cambiábamos un poco, y la llevábamos a internar, después había que ir a buscar, y a veces iba a Ubaldo. Entonces, este, le digo, vos tenés que ayudar, dejar la, la casa para, la parroquia, porque, ellos te están ayudando a vos, te ayudan con los remedios, te pagan la luz, te pagan algún impuesto, quedó para los mercedarios, ellos están ayudando también. Claro. No sé ahora, pero estuvo ayudando mucho, en la construcción de la nueva iglesia, San Ramón Nonato, y nosotros colaboramos con rifas, con salidas, con la gente que se misionó durante muchos años, de este lado de la parroquia, es decir, de Avenida Hipólito Yrigoyen, hasta Santa Fe, porque nos venían pidiendo una capilla de este lado, para la gente que no podía cruzar la avenida, y los chicos y todo, que resultaba muy difícil. Entonces, toda esta gente se venía misionando, desde el año 1985, por el grupo Misión, y a partir de 1991, se comenzaron a hacer misas, en las casas del barrio, una por mes, en la cual, todo lo que se iba recolectando, se juntaba para la futura capilla, que todavía no sabíamos dónde iba a ser, porque se hacía en una casa de familia, una vez por mes, en una casa diferente de familia. En el año 1996, la señora Lucrecia Russo, hizo la donación, formación del terreno, de la casa, que había una casa antigua, a la orden de la Merced. Esto fue en el año 1996, así que, bueno, hubieron varios años, en los que hubo idea, de hacer a lo mejor un hogar, el padre Hugo pensaba, hacer un hogar para chicos, no estaba claro todavía, que se quería hacer, hasta que en el 2003, estaba el padre Ricardo Russo, en una reunión con el grupo Misión, porque esto, en realidad, todo se gesta, en el grupo Misión de la parroquia. nos propone, dice, bueno, hagan una capilla. Entonces, bueno, vimos varios proyectos, y el proyecto que se aprobó, en la reunión del grupo Misión, fue un proyecto, del hermano, del padre, del padre Ricardo Russo. También se eligió el nombre, que le íbamos a poner. La idea fue, porque nos preguntaba mucho, al misionar, nos preguntaban, dónde se podían bendecir embarazadas, que tenían que ir la gente, hasta Floresta, donde está la principal, de San Ramón Nonato. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ponerle San Ramón Nonato, que es un santo de la Orden de la Merced? Y estaba embarazada una chica del grupo Misión, estaba embarazada la hija de Analia también, así que, bueno, es como que decidimos, entre todos, dedicársela a San Ramón Nonato. Fines del 2003, se hizo una misa, la primer misa ya se hizo acá, y entonces ahí, José Fafelpeto, organizó, nos dio idea de cómo formar la comisión. Bueno, así que, se empezó a trabajar, la comisión empezó a trabajar, empezamos a pedir presupuestos, para ver quién podía ser el constructor, quién empezara a realizar la obra, se eligieron varios presupuestos, y de todos los presupuestos, se eligió a Jorge Catalano, que fue el que mejor presupuesto nos pasó, y era conocido de la zona, así que el maestro mayor de obra es Jorge Catalano. Una vez que se llenó la losa, así que ya teníamos el techo, se hizo la parte del apisonamiento del piso y todo, que todavía había cascotes, tierra, todo, ahí ya viene el padre escudero.